Y lo que es noticia es precisamente que ya nos encontramos en plena cuenta regresiva para lo que será el inicio de las actividades académicas el próximo día lunes 25 de octubre. En tal sentido el gobierno nacional viene trabajando de forma afanosa en la recuperación de la infraestructura educativa desde los niveles iniciales hasta los niveles universitarios. En este sentido vamos a ofrecerles un reporte de lo que han sido las actividades presidenciales de las últimas horas en la cual el presidente de la república en persona tuvo la oportunidad de hacer una revisión de los espacios de la Universidad Central de Venezuela. Universidad que motivó la creación el pasado viernes 2 de julio de una comisión especial para la recuperación de sus espacios. ¿Cuáles han sido los resultados? Pues bien, vamos a ver el video. Estamos a punto, bueno, avanzando. Más de 100, 1100 trabajadores y trabajadoras para recuperar el patrimonio arquitectónico, estructural y todos los espacios de la ciudad universitaria, de la Universidad Central de Venezuela. Se ha avanzado mucho, se han abandonado esto, ya lo estamos terminando y vamos a seguir trabajando de aquí en adelante. Desde la plaza del rectorado de la UCB, el presidente constitucional Nicolás Maduro, llamó al movimiento y a la comunidad estudiantil a apoyar la recuperación de la ciudad universitaria. Llamó al movimiento estudiantil, a los profesores, profesoras, a todos los decanos de facultades a apoyar la recuperación con la gran misión Venezuela Venga. La UCB puede estar buena, pero bonita y funcional para todos. Apoyemos el trabajo de la UCB, la recuperaremos completa. La emblemática Casa de Estudio ya está lista para recibir a más de 16 mil estudiantes. El jefe de Estado recorrió las nueve facultades intervenidas por la Comisión Especial para la Recuperación de la UCB, que ya empiezan a ver sus frutos con más de 40 frentes de trabajo y más de mil hombres y mujeres que integran la Fuerza Obrera. Así es, el presidente ha creado una comisión presidencial y hoy vino a inspeccionar las instrucciones que él ha dado. Instrucciones de recuperar toda la ciudad universitaria, instrucciones de tener calidad para recibir las clases presenciales que comienzan ahorita este 25 de octubre. Son nueve facultades que funcionan aquí adentro de la ciudad universitaria. Bueno, a la fecha, empezando el 9 de agosto, a la fecha ya hemos habilitado aulas para recibir a 16 mil 100 estudiantes. Esos son 349 aulas. Restauraciones de la ciudad universitaria se concentran en fachadas históricas y emblemáticas, así como en las áreas comunes del campus universitario. Impermeabilización de los techos, reparación de baños, limpieza en salones, instalación del nuevo sistema de iluminación, restauración de murales. Recuperar todos los servicios básicos, la funcionabilidad, que la gente pueda entrar a la universidad y encontrar agua, electricidad, iluminación. La segunda, resolver todas las patologías encontradas, porque estamos trabajando conjuntamente con el Instituto de Materiales y Ensayos de aquí, de la Universidad Central. Que nos está ayudando a diagnosticar los techos que se cayeron, que nos está ayudando a ver la estabilidad de las estructuras que se ha perdido. Y una tercera etapa, para intervenir, ese legado que tenemos aquí en la Universidad Central. 107 obras de arte. El gobierno nacional continuará trabajando en el rescate del patrimonio y en defensa de la comunidad universitaria, ante el deterioro que venía sufriendo en la casa que vence las sombras. Esta es la bienvenida que le damos a los estudiantes. Espacios recuperados, con servicios, espacios iluminados, espacios seguros. Reporto para ustedes en Mi Ángel. ¿Por qué es importante el trabajo que se ha hecho en la Universidad Central de Venezuela? Pues bien, porque es la principal universidad de nuestro país. Y de hecho, el 2 de diciembre del año 2001, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. Algo a lo cual se suma también el contenido arquitectónico e histórico. Ya que fue Carlos Raúl Villanueva, uno de los mejores arquitectos de la historia de nuestro país, uno de los encargados de dar forma a este proyecto de esta universidad, conocida como la Casa que Vence las Sombras. En este sentido, y mientras vemos más imágenes de lo que fue el recorrido dado la noche del día de ayer por el presidente Nicolás Maduro, vamos a ver las imágenes, también podemos comentarles que la recuperación de los espacios tuvo un punto de inflexión y fue el pasado 17 de junio cuando una de las caminerías de la Facultad de Humanidades literalmente se desplomó. Algo que disparó las alertas a propósito de lo que era la situación de la infraestructura universitaria, que más que una simple universidad es un patrimonio de Venezuela. Es a raíz de esta situación que el 2 de julio se crea la Comisión Especial para la Recuperación de los Espacios, la cual, tras varios meses de afanoso trabajo, ha logrado una restauración significativa e importante como nunca antes se había visto en décadas recientes. Algo que demuestra el compromiso del gobierno nacional con la educación, no solo de discurso, sino también de hechos y de acción. De hecho, en este momento vemos parte de lo que son los espacios remozados de la Universidad Central de Venezuela, que junto a todo el Sistema Educativo Nacional se alista para arrancar actividades el próximo lunes 25 de octubre. Por lo cual, quizás esta recuperación es algo emblemático. A propósito de la recuperación de los espacios de la principal universidad de nuestro país, usted también puede participar a través de la etiqueta que mágicamente va a aparecer acá abajo, y que es numeral Maduro Rescata la UCB. Maduro Rescata la UCB, la etiqueta en la cual usted puede compartir también sus comentarios e impresiones a propósito de esta acción. Y cuando estábamos haciendo la descripción de las imágenes que reflejan lo que fue la inspección presidencial la noche del día de ayer, hicimos mención de que la Universidad Central de Venezuela se encontraba en franco declive en su cuidado y mantenimiento, que legalmente debería quedar en manos de la autonomía universitaria. Pero ante la falta de mantenimiento, ante la falta de cuidado y la falta de acción, se tuvo que tomar esta inédita medida. ¿Cómo estaba la Universidad Central de Venezuela antes de que interviniera directamente el gobierno nacional? Pues bien, vamos a recordarlo. ¿Y a qué nos referimos? Pues bien, si nuestro ilustre equipo de producción lo permite, vamos a ver las imágenes. Y ahí la tenemos, precisamente eso fue el 17 de junio de este año, cuando la caminería colindante al campo de Tierra de Nadie y la Facultad de Humanidades se desplomó. Este hecho obviamente disparó las alarmas de la comunidad universitaria y también de los especialistas en arquitectura y patrimonio público, quienes lo vieron como una señal de lo que era el progresivo decaimiento inocultable, que durante los últimos años y las últimas décadas había venido sufriendo la Universidad Central de Venezuela, que a pesar de tener los recursos y la asignación presupuestaria, producto quizás de lo que fue un mal manejo de la autonomía universitaria, no pudo mantener sus instalaciones a buen tino para la recepción de sus alumnos. Algo agravado también por lo que fue la situación de la pandemia, que también obligó a un retiro de sus estudiantes. En este sentido, mi equipo de producción me está diciendo que tenemos más imágenes, vamos a colocarlas. Y estas cosas espantosas que ustedes ven en pantalla, era precisamente cómo se encontraban los baños y cómo se encontraban los salones antes de que el 2 de julio se decretara la comisión especial, presidida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, para la recuperación de estos espacios. Es importante y significativo la recuperación de la Universidad Central de Venezuela, en un trabajo que aún continúa, ya que esta es la principal universidad de nuestro país, la que mayor acervo arquitectónico, escultórico y artístico posee, y también un ícono de lo que han sido los movimientos sociales y de izquierda en Venezuela, que han tenido en la Universidad Central de Venezuela, quizás su vértice y asidero. También nos dicen que tenemos imágenes de la Facultad de Economía, ya esto es en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, vamos a verla. Y ahí tienen los baños de la Facultad de Fases, los cuales también, al igual que las imágenes que les hemos mostrado con antelación, evidencian lo que ha sido la situación planteada en la Universidad Central de Venezuela. Es importante destacar que el trabajo tuvo que realizarse en simultáneo, en aproximadamente 40 frentes de trabajo, en la cual se procedió a una inyección directa de recursos del Ejecutivo Nacional para las cuadrillas de obreros, arquitectos e ingenieros que participaron en la recuperación. Aún, y esto es importante destacarlo, aún cuando se supone que la autonomía universitaria debería ser la que debería mantener y recuperar estos espacios, esto desafortunadamente no ocurrió, y por esto es que el gobierno se ha visto en la necesidad de intervenir directamente. Otro de los espacios que también han sido recuperados, si los tenemos listos, vamos a verlo, es el Jardín Botánico y las instalaciones, en las cuales también, al igual que hemos venido ilustrando, se ha hecho patente lo que fue el desgaste de los últimos años. Es importante también destacar que con la recuperación de los espacios de la UCB se honran los compromisos asumidos por Venezuela ante la UNESCO, que el 2 de diciembre del año 2001 procedió a declarar esta obra arquitectónica de nuestro país como un patrimonio de la humanidad, una declaratoria que no solamente es un reconocimiento, sino también un compromiso para que la arquitectura de este lugar sea mantenida a buen pulso y a buen sino. Vamos a seguir con más imágenes y ahora nos vamos a la Facultad de Arquitectura. Esto está cerca de los estacionamientos al extremo oeste de la ciudad universitaria, muy cerca de los estadios universitarios, y la situación desafortunadamente, esto que ustedes están viendo, fueron lo que se consiguieron las cuadrillas cuando ingresaron a la Universidad Central de Venezuela. Una situación bastante ilustrativa, que nos habla a propósito de la necesidad de tener autoridades universitarias que estén en consonancia con la situación y que también actúen de forma proactiva, ya que en este trabajo realizado por la Comisión Presidencial, desafortunadamente no hubo una reacción apropiada por parte de las autoridades universitarias, que lejos de apoyar esta medida, lo que hicieron fue criticarlas. Otro de los espacios emblemáticos es el comedor de la Universidad Central de Venezuela, que también, como ven las imágenes, tuvo una situación bastante desafortunada y que quizás constituye parte de lo que es el corazón de la vida en esta casa de estudio, ya que a este punto se congregan los estudiantes de todas las escuelas y todas las facultades para ingerir sus alimentos, tanto en el desayuno como en el almuerzo, e inclusive la cena, que hasta cierto punto se llegaba a dispensar a partir de las seis de la tarde. Vamos también ahora con otro de los íconos de la ciudad universitaria, y nos referimos al reloj de la Plaza del Rectorado y las zonas colindantes, la cual, al igual que el resto de la estructura, mostró un daño significativo, no solamente en el concreto, sino también en los mecanismos asociados a este ícono, que es precisamente un reloj de aguja que servía para marcar el tiempo a todos los visitantes y personal que hace vida en estos espacios. Y finalmente nos están indicando que vamos con las imágenes de la piscina. Esto se encuentra muy cerca de lo que es la entrada de Plaza Venezuela, muy cerca de la Escuela de Comunicación Social, donde es el servidor curso de estudios, y la Escuela de Artes. Y al igual que lo que hemos venido reseñando, también mostró un significativo daño. Es importante destacar que la piscina de la UCB, debajo de la misma, también tiene instalaciones por las cuales pudimos apreciar en las fotos. Hubo también filtraciones que afectaron la estructura completa, que gracias a Dios, y esto es bueno destacarlo, ya han sido atendidas y recuperadas en buena medida, por lo que ha sido la comisión especial creada por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y luego de haber visto cómo estaba la Universidad Central de Venezuela antes de que el 2 de julio se creara la comisión especial para su atención. Ahora vamos a ver cómo quedaron. Vamos de inmediato con las imágenes de lo que fue el proceso de recuperación, que ayer el propio presidente de la República tuvo la oportunidad de inspeccionar. Y bueno, a propósito de lo que fue el trabajo realizado, este tuvo 40 frentes de trabajo y en los cuales se abordaron desde el interior de las aulas, pasando por las obras de arte, las obras arquitectónicas, y también los espacios de común uso, como los estacionamientos, caminerías y jardines. Es importante destacar que esta comisión que realizó este trabajo ha sido conformada por el ministro de Educación Universitaria, en ese entonces César Trompis, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Néstor Villegas Poljak, Carmen Meléndez, en ese momento en su situación como integrante del Ejecutivo, el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, el jefe del Distrito Capital, Naum Fernández, y la presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline Farías. Esto, en respuesta a lo que fue la situación planteada el pasado mes de junio, pero que es bueno destacar, ya se venía presentando desde hace ya varios años. En cuanto al trabajo que se ha realizado, también es importante destacar la situación que se tuvo que plantear en los distintos salones donde además de pupitres rotos había falta o hurto de las luminarias, también los baños donde hacía falta el mobiliario más esencial para el uso de los mismos y también lo que fue la situación de las jardinerías las cuales se encontraban en completo abandono y hacían que la Universidad Central de Venezuela pareciera más una selva que una casa de estudios. A propósito de la Universidad Central de Venezuela y eso es otro punto que es importante destacarla, la misma cuando tiene ya casi 300 años de historia. Su sede actual fue construida durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez y contó con la planeación y diseño de Carlos Raúl Villanueva, un arquitecto de reconocida trayectoria que hizo otra de las obras emblemáticas de la ciudad de Caracas como fue las Torres del Silencio así como también otros íconos de la Caracas de los años 50. esta estructura que fue construida durante un periodo bastante corto de tiempo vivió sin embargo un largo proceso de deterioro en el cual y ya lo estábamos comentando a propósito del reloj de la Universidad Central de Venezuela vio muchos de sus íconos particularmente afectados desde el edificio rojo de la biblioteca pasando por el reloj de la Universidad Central de Venezuela pasando por el comedor las caminerías de la Facultad de Humanidades que fueron las que pasado 17 de junio declararon las alarmas de la necesidad de una intervención pasando también por el Jardín Botánico que también es importante destacar durante los gobiernos de la Cuarta República se encontraba militarizado por la Guardia Nacional y solamente con la llegada del comandante Hugo Chávez es que los espacios del Jardín Botánico son retornados o entregados nuevamente a las autoridades universitarias junto a los espacios de la zona rental de Venezuela unos trabajos que muy bien usted puede comentar u opinar a través de la etiqueta numeral Maduro rescata la UCB que es la etiqueta que a esta hora posicionamos en las redes sociales es importante también destacar que la Universidad Central de Venezuela así como es un patrimonio arquitectónico de la Venezuela del presente es también una puntera dentro de lo que son la formación y preparación de los profesionales que necesita la República quizás uno de los puntos más resaltantes ha sido el Hospital Universitario de Caracas que se ha convertido en uno de los centros centinelas y que también forma parte del complejo de la Universidad Central de Venezuela de hecho se encuentra en su interior y sirve para la preparación de los estudiantes de medicina no solamente en los seis años iniciales de médicos cirujanos sino también en las distintas especialidades que son dadas en esta universidad otro de los puntos importantes es también el Estadio de los Leones del Caracas que forma parte de la Universidad Central de Venezuela y el Estadio de Fútbol del equipo Caracas Fútbol Club que también forma parte de todo este complejo una obra de gran envergadura que en el presente continúa siendo rescatada pero que en buena medida tiene una cara distinta que mostrar con diferenciación a lo que fue en el pasado el perjuicio en su infraestructura sobre este particular también es destacada lo que fue la confluencia de las distintas carteras del gobierno nacional desde el Ministerio del Poder Popular Interior y Justicia así como la Misión Venezuela Bella pasando también por el Ministerio de la Cultura que jugó un papel importante en el rescate de obras artísticas que por su valor no podían ser sometidas a un rescate estándar y también por supuesto por lo que han sido las cuadrillas de trabajadores que quizás han tenido que absorber el grueso del trabajo realizado es importante destacar que a esta hora que hablamos con ustedes aún se continúan ejecutando trabajos pero ya en una menor medida tomando en cuenta que ya quizás las partes más afectadas por lo que fue el daño recibido por esta institución ya han podido ser subsanados el tema de la Universidad Central de Venezuela es algo polémico y se toma en cuenta también lo que ha sido el papel de sus autoridades que desde hace ya 12 años no se han renovado a pesar de que las autoridades universitarias de la UCB han sido uno de los más acérrimos críticos contra lo que son los niveles de democracia y participación del gobierno y el periodo revolucionario algo que obviamente a la luz de lo que hemos visto ha hecho que muchos cuestionen lo que ha sido el papel o el mal uso de la autonomía universitaria para el manejo del patrimonio liderario público en todo caso vamos a seguir con más información que tenemos ahora nos están diciendo que tenemos un video de la red social TikTok también con el presidente vamos a verlo estamos supervisando el arreglo de la universidad central de Venezuela vente para acá recuperando todo tenían abandonada la universidad se había destruido totalmente en vez de la universidad central parecía el antiguo retén negativo así la dejaron y la hemos recuperado toda completica con la gran misión Venezuela Bella y la profesora Jacqueline Faria protectora de la UCB la protectora de la UCB mala cosa viento en popa venimos aquí mira para esta es la primera auga ya recuperada para el reinicio de clase seguiremos hablando y esto fue publicado por el presidente de la república en la red social TikTok a propósito de lo que fue el trabajo realizado ¿cuál fue la respuesta de las autoridades universitarias? ya las hemos comentado en cierta medida pero ahora vamos a dejar que ustedes mismos vean cuál fue la respuesta de Cecilia García Rocha si soy una persona que cumple con las normas que cumple con los reglamentos la universidad es mucho más allá que simplemente cortar la grama o pintar que es muy muy válido muy bien hacerlo pero la universidad es mucho más allá que eso fíjate yo no he visto a la rectora Lucena al ministro actual a la designada por el ejecutivo nacional en una actitud de conocimiento de las universidades en lo absoluto y si lo que hizo el presidente Nicolás Maduro fue simplemente cortar la grama pintar las paredes y cambiar los bombillos ¿por qué ella no lo hizo? es la pregunta que muchos se hacen en este momento y también ¿por qué si el gobierno está ayudando de forma directa para recuperar la universidad central de Venezuela lejos de ayudar ella se opone a este proceso? pues bien estas son las preguntas que muchos en la comunidad usbista se realizan y muchos también fuera de la UCB ya que actualmente la rectora de la UCB lleva más de una década en el cargo sin haberse re-legitimado o haber sometido por lo menos a consulta electoral su permanencia en este importante cargo algo que hace todavía mucho más ruido si se toma en cuenta su participación en la vida política nacional donde continuamente pone en tela de juicio la transparencia la democracia o las condiciones democráticas de la Venezuela actual que sin embargo en el interior de la Universidad Central de Venezuela desafortunadamente no se cumplen preguntas y cuestionamientos que obviamente nos ayudan a ilustrar un poco lo que es la situación planteada con la recuperación de la máxima casa de estudios de nuestro país ahora bien si mi equipo de producción tiene la amabilidad de decirme que vamos a hacer ahora más imágenes de la recuperación bueno aquí tenemos más imágenes de la recuperación y mientras volvemos a ver las imágenes que les presentamos hace cinco minutos vamos a continuar conversando con ustedes un poco de lo que es la Universidad Central de Venezuela y su valor histórico ya que esta universidad ubicada en la urbanización Valle Abajo de la parroquia San Pedro fue fundada en el año de 1721 y ya está próxima al cumplimiento de sus 300 años de existencia por lo cual esta recuperación obviamente cae en un buen momento y cuando estábamos hablando a propósito de la recuperación de la UCB comentamos que el pasado viernes 2 de julio fue activada la comisión para el rescate de la misma la cual tuvo entre uno de sus integrantes a Jacqueline Farías quien es presidenta de la misión Venezuela Bella y a partir de este momento y en vivo y en directo cuando son exactamente las 6 y 25 minutos de la tarde si los lentes no me fallan se une a 360 señora Jacqueline la escuchamos buenas tardes Boris un saludo a todos los usuarios y usuarias de tu programa que siempre a las 6 de la tarde estamos muy pendientes de todas las noticias e informaciones que tienes para nosotros bueno si pertenecemos a la comisión presidencial para el rescate de la ciudad universitaria donde se aloja la universidad central de Venezuela donde nos formamos muchas y muchos de los que hoy estamos en el gobierno y de los que no estamos también de los que no están muchos profesionales de altísima calidad ha ingresado esta universidad central bueno Boris contentísima de esos videos que que estás pasando porque revelan esa visita sorpresa que nos hizo nuestro presidente bueno como cualquier otro ciudadano o ciudadana que puede entrar a la ciudad universitaria la ciudad universitaria tiene las puertas abiertas y siempre recibe muchísimas personas que no precisamente son estudiantes solamente muchísimas personas que vienen a hacer uso de los espacios recreativos de los espacios culturales de conocer y ver y recrearse en una una ciudad hecha por un valiosísimo arquitecto venezolano que que bueno que se lució con las edificaciones que hoy alojan las diferentes facultades así que bueno estamos haciendo el trabajo ahorita te estoy hablando aquí en plena reunión de la subcomisión de infraestructura la comisión presidencial tiene una subcomisión de infraestructura donde está el ingeniero Francisco Garcés la arquitecta Paola Posani el arquitecto Manuel Barreto el ingeniero Olivares está la presidenta del IPC que es Dinora Dinora Cruz bueno somos un grupo de personas que nos hemos dedicado de forma exclusiva desde el 3 de agosto que nuestro presidente dio la instrucción y nuestra vicepresidenta convocó la primera sesión de la de la comisión presidencial bueno nos hemos dado a la tarea de diagnosticar evaluar y actuar actuar ya en estas 164 hectáreas estamos ya actuando sobre 44 frentes de trabajo bueno olvidé de mencionarte todos los profesionales de la misión Venezuela Bella que en medio de todas sus ocupaciones también hemos logrado un espacio para venirnos a la universidad central para conjuntamente con toda esta subcomisión asumir esta hermosísima tarea lo primero Boris decirte que aquí entrar fue una odisea de verdad porque esto era una selva realmente aquí se perdió el paisajismo que es parte del patrimonio nacional y además reconocido en la lista de patrimonios de la humanidad el paisajismo es parte de las características de este bien patrimonial y bueno eso se perdió porque hubo muchísima falta de mantenimiento realmente la excusa no es la pandemia la pandemia no solamente es lo que causó todos estos daños sino bueno el abandono de muchos años atrás muchos años atrás falta de mantenimiento falta de cuidado falta de amor amor por esta ciudad universitaria que como te digo aquí funcionan de las 11 facultades de la universidad central funcionan nueve y estas nueve facultades tienen más de 126 edificaciones y todas pero no hay una que tú digas oye aquí si lo hicieron bien ni el rectorado aquí cuidaron esto no podemos decir de ninguna no hay un laboratorio que diga me cuidaron no hay un aula que diga me cuidaron no hay una entidad para hacer deporte que diga me cuidaron por el contrario ellas gritan me olvidaron me olvidaron me olvidaron porque de verdad este es un lugar de la ciudad este es un lugar que no solamente pertenece a la universidad y a los estudiantes profesores comunidad universitaria sino pertenece a la ciudad aquella ciudadana que quiere venir a a trotar dentro de la ciudad universitaria puede hacerlo aquel ciudadano que quiere venir a escuchar una charla interesantísima que están dando en uno de los cientos de auditorios puede venir a hacerlo esto no es un coto cerrado de nadie esta es la ciudad y por eso entre el presidente y entre miles de personas que deben entrar aquí volver a entrar porque aquí ya no entraba nadie ni los estudiantes aquí ya no entraba nadie aquí no provocaba venir ahora ya con apenas dos meses y medio de trabajo ya provoca venir ya podemos otra vez están puestas en valor muchas edificaciones ya te digo 44 frentes de trabajo ya hemos recuperado 346 aulas capaces de albergar a 16 mil estudiantes o sea estas clases presenciales ya van a tener espacio para poder llegar bueno y decirte que encontramos Boris bueno encontramos edificios donde se habían cometido crímenes contra el arte o sea decirte por ejemplo que obras de arte perjudicadas decirte salones donde se le había cambiado la textura se le había puesto una textura diferente a lo que es decretado patrimonio decirte lo más loco que hemos encontrado es un mural de Alejandro Otero dividido en tres oficinas porque bueno le querían una oficina cerca de algo que no les importaba que estuviera un mural allí de Alejandro Otero y lo dividieron en tres partes para hacer tres oficinas para no sé quién entonces crímenes de ese tipo se cometieron acá en los últimos años ¿no? no te digo que esto es una cosa de cinco años ni de seis ni de una y medio de pandemia no esto tiene veinte años más o menos de deterioro progresivo fíjate ¿quién nos abre la puerta aquí? nos abre la puerta una losa de un pasillo ondulado uno de los pasillos hechos por Villanueva donde lució su capacidad de diseño y bueno esa losa se desplomó se vino al suelo un segundo en un segundo se vino al suelo y gracias a Dios no había nadie abajo esa losa fue diagnosticada por aquí mismo a través de la insistencia de la vicepresidenta lo hicimos con el instituto de modelos y materiales estructurales el INME que muchos todos los ingenieros y arquitectos conocemos del INME que estudia las patologías que puede hacer los diagnósticos bueno así lo hizo así lo hicimos fuimos con toda nuestra solicitud al INME para que ellos diagnosticaran su techo el techo del pasillo y por supuesto andamos a hacer todos los ensayos con recursos que la vicepresidenta consiguió a través del presidente de la república y se hicieron todos los ensayos y ella dio un diagnóstico pues un techo que estaba diseñado para tener un drenaje permanentemente limpio bueno lo conseguimos sobrecargado con capas y capas de internalización con volúmenes altísimos de desechos vegetales producto de los árboles que jamás fueron barridos y bueno el agua se empozó sobrecargó corroyó el acero y se deterioró y está ahorita en una condición que no permite la seguridad bajo esos pasillos precisamente esta reunión que estamos haciendo en este momento obviamente el trabajo que se hizo es real es significativo es apreciable y es importante por la situación que usted denunciaba en la cual se encontraba la Universidad Central de Venezuela y si bien todo lo que estamos reseñando del trabajo que se hizo es positivo también constituye una advertencia y una alerta de lo que fue el trabajo de Cecilia García Arocha que es la actual rectora de la Universidad Central de Venezuela que se ha convertido en una figura polémica no solamente por la situación a la cual llegó la UCB sino también por lo que han sido sus comentarios y su actitud ante la presencia de las cuadrillas de recuperación de la máxima casa de estudios del país sobre Cecilia García Arocha lo que hizo lo que está haciendo y lo que está diciendo ¿cuál es su reacción? Bueno nosotros como muy respetuosos de las autoridades en todos los niveles lo primero que hicimos fue llegar aquí a reunirnos con decanos y decanas y ella se presentó primero en el jardín botánico luego en el complejo de piscinas recorrió con nosotros y déjame decirte que estaba tan asombrada como nosotros de ver el estado de las cosas se asombraba y decía pero esto ¿por qué está así? o sea realmente creo que tenía mucho tiempo que no había tenido el tiempo para recorrer la universidad y se sorprendió tanto como nosotros o más porque incluso hizo comentarios como por ejemplo pero si este trabajo yo lo hice hace cuatro años por ejemplo el piso de las piscinas lo hizo la gestión de la actual rectora pero lo hicieron mal no tomaron las juntas necesarias teniendo aquí una facultad de ingeniería teniendo un instituto de materiales teniendo todo el conocimiento a la mano quién sabe a quién contrataron para hacer ese trabajo y ese piso se levantó como un volcán y las piscinas se perdió la capacidad de uso de las piscinas porque no podías estar en la piscina ni llenar la piscina porque lo que te iba a entrar era cerámica rota no podías nadar dentro de la piscina no podías usar la piscina de clavado porque el piso estaba levantado levantado como una erupción de un volcán así mismo ¿por qué? porque no se guardó la junta necesaria y cuando el sol le da a esa cerámica que tampoco fue la adecuada ella se dilata se expande y revienta y eso es lo que pasó ahorita tenemos un trabajo gigantesco para poder poner las piscinas otra vez a tono para que nuestros estudiantes puedan usarlas para que los atletas en formación no tengamos que mandarlo a cualquier otro país del mundo sino que se puedan formar en su país bueno y eso eso requiere un montón de recursos que el presidente ha destinado para esto y nosotros estamos asesorándonos con todo el nivel profesional y técnico para hacer el trabajo bien de una vez y definitivamente bueno señora Jacqueline una cosa que le quería comentar también y aprovechando que la tenemos en línea una oportunidad bastante importante cuando vimos el video de anoche del presidente de la república habían cuadrillas que todavía estaban trabajando y ya usted nos comentó que el tema de la piscina todavía está en desarrollo ¿qué trabajo están haciendo ahorita y qué trabajo todavía falta por hacer para la recuperación de la UCB? bueno fíjate Boris este es un trabajo tal como lo estimó la vicepresidenta bucevista egresada de aquí además profesora de aquí de la universidad ella dijo este es mínimo dos años y no se equivocó realmente esto es dos años máximo tres años podremos recuperar las 126 edificaciones como te dije ahorita llevamos 44 frentes de obra eso nos ha permitido habilitar 346 aulas de clase pero son 126 edificaciones ahí están metidos auditorios que hay en todas las facultades hay auditorios galpones que hay que evaluar su pertinencia rehabilitación de edificios de todos los edificios todos los edificios de clase todos los laboratorios bueno un caso especial es odontología odontología los muchachos para graduarse necesitan hacer unas clínicas ¿verdad? y aquí en la universidad es histórico que veníamos gente los estudiantes los estudiantes veníamos a arreglarnos los dientes para que en los diferentes semestres se graduaran o sea obtuvieran las notas necesarias para graduarse y venían los odontólogos los muchachos buscaban familiares estudiantes todo el mundo que quisiera hacerse allí los trabajos bueno eso no se puede hacer porque no hay una clínica que sirva no hay una silla que funcione no hay una tubería que eche agua para lavarse los dientes allí o sea no funcionaba nada no es que la pandemia llegó y paralizó y creció el monte no aquí hay desdén desidia abandono desinterés bueno y la otra cosa que encontramos odontología son unos unos bloques de vidrio que es el diseño arquitectónico para que entre luz no de forma directa sino indirecta a esas clínicas a esas jaulas de clase bueno y lo habían pintado lo habían pintado con aceite lo frizaron lo frizaron es decir este bueno eso no les pareció que Villanueva estaba equivocado pues y que mejor era frizar eso para que no se diera nada este bueno es el irrespeto es el irrespeto a un patrimonio de la nación es el irrespeto a a esa a la UNESCO en el sentido que estamos allí inscritos como un patrimonio de la humanidad porque no solamente obedece ese patrimonio a un edificio obedece a una ciudad y a una concepción a un modelo social de estudiar a un modelo de cómo cómo es el aprendizaje cómo cómo se fortalece cómo se propicia el aprendizaje ese es el diseño de Villanueva y eso es lo que es patrimonio de la humanidad y eso es lo que aquí descuidaron así como rompieron un mural en tres así pintaron los bloques transparentes para que no entrara la luz bueno miles de cosas así podemos echar cuentos de verdad nosotros estamos escribiendo estamos haciendo estamos escribiendo bueno otra última anécdota que te digo Boris el reloj el reloj universitario quien que es estudiante profesor obrero obrera transeúnte ciudadano ciudadana no conoce el reloj de la universidad central de Venezuela bueno un reloj que está conformado más de 60 metros tiene tres columnas en torsión ella bueno una obra de arte pues y al final está un reloj que que daba las campanadas que daba las horas y allí abajo siempre quien no se tomó una chicha con el famoso chichero bueno resulta que ese reloj está totalmente deteriorado deteriorado tuvimos que colocar un andamio autoportante que no se apoyara en esa columna pues no puede no resiste y llegar hasta el reloj y darnos cuenta que está totalmente corroído totalmente corroído o sea nosotros bajamos ya las 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 esferas del reloj las bajamos y bueno ahí lo único que se va a salvar es precisamente la esfera porque de resto todo hay que cambiarlo todo el mecanismo pero nos hemos comprometido con nuestra vicepresidenta con nuestro presidente Nicolás Maduro que el reloj volverá a dar las campanadas volverá a decir a esos 26 metros de altura que tiene nuestro reloj y 60 grados lo que te dije 60 son 60 grados de torsión de las columnas ese es un reloj bueno que está picado de hongos el concreto está carbonatado aquí estoy con la comisión me están ayudando aquí a responderte este tiene el acero corroído todo el mecanismo dañado o sea tenemos que hacerlo de nuevo tenemos que hacerlo de nuevo pero ahí estará ese símbolo de la Universidad Central de Venezuela ese símbolo para los estudiantes y toda la comunidad universitaria del reloj estará otra vez dando la hora así como es toda la ciudad universitaria si nos está copiando a esta hora le voy a hacer la última pregunta usted como presidenta de la misión Venezuela Bella y quizás la gente tampoco lo sepa mucho pero también como estudiante egresada de la Universidad Central de Venezuela que vivió durante varios años como estudiante en sus pasillos en sus comedores y en todas sus áreas a la luz de esta experiencia ¿qué hay que hacer? ¿qué cambios hay que introducir para que en el futuro la UCB no vuelva a llegar a este nivel de deterioro? Bueno mira ahora que mencionas el comedor decirte que el comedor lo estrenamos este domingo lo vamos a estrenar el comedor fue una de las primeras cosas que intervinimos pues sabemos lo importante que es para toda la comunidad universitaria allí pueden comer a la vez dos mil personas y en una sola comida es decir en un almuerzo o un desayuno en tres tandas pueden comer seis mil personas eso es de gran ayuda para los servicios que necesita la universidad y bueno y contesto esa pregunta con con esa información estamos recuperando los servicios la electricidad el agua la vialidad toda la vialidad está siendo afaltada todos los brocales están siendo recuperados los brocales de la ciudad vamos a demarcarla completamente con su flechado iluminación demarcación todo esto necesita un mantenimiento si nosotros lo hacemos y nos vamos esto vuelve a sucumbir si no hay conciencia por eso el llamado a través de tu programa y lo hacemos día a día y lo hacemos aquí cada vez que intercambiamos con un decano con una decana cada vez que nos sentamos con alguien de la comunidad universitaria es elevar los niveles de conciencia de que estamos en una ciudad universitaria que es patrimonio de la nación y de la humanidad que debemos cuidarla que debemos protegerla que debemos tener la infraestructura necesaria para el mantenimiento y eso empieza por la seguridad por eso en la comisión presidencial el presidente meteo al ministro Ceballos al ministerio del interior justicia y paz porque debe comenzar por la seguridad la seguridad de esta parte de la ciudad esto no es otro estado otro no este es parte de la ciudad y se llama ciudad universitaria de Caracas y es parte del gobierno de Caracas es parte de la alcaldía de Caracas esto es como si yo decido descuidar el parque de los Cabobos porque bueno porque eso es un problema del ministerio de ecosocialismo no, no eso es parte de la ciudad y tenemos que mantenerla y tenemos que cuidarla porque toda esta inversión que se ha hecho aquí no puede volverse a perder no puede de verdad deteriorarse por eso estamos trabajando todas las fórmulas posibles para articularnos con las autoridades que competa para poder tener injerencia tanto en la seguridad como en el mantenimiento para decirte la verdad Boris hoy en la universidad central de Venezuela hay dos empleados que se llaman seguridad 12 y esto tiene 164 hectáreas entonces dime tú si la universidad central y sus autoridades pueden garantizar la seguridad por supuesto que no por supuesto que no por eso es que tenemos que asumir el parque de los cabobos su seguridad la plaza Venezuela su seguridad y la ciudad universitaria de Caracas su seguridad bien ahora si agradecemos a Jacqueline Farías presidenta de la misión Venezuela Bella por habernos otorgado esta entrevista de casi 30 minutos vía telefónica para ilustrarnos con el mayor detalle posible lo que ha sido el trabajo realizado de la universidad central de Venezuela para que pueda reiniciar clases el próximo día lunes y también del trabajo que queda por realizar que según lo esbozado por ella podría durar entre uno o dos años más para recuperar el más de centenar de edificaciones de esta casa de estudios que se han visto deterioradas en los últimos años pero cuyo rescate ya ha comenzado por si toda esta información que les hemos ofrecido no es suficiente ahora también tenemos unas láminas ¿y qué dicen las láminas? pues bien más fácil imposible el antes y el después arriba como estaba la facultad de ciencias y abajo como quedó ahora la facultad de ciencias próxima ahora vamos si me pueden subir un poquito más para leer el título del sitio específico facultad de ciencias otra vez tenemos las caminerías como estaban antes y como estaban después este creo que si no me equivoco vamos a ver un poquito más abajo las letras la facultad de ciencias antes y después seguimos con más fotografías del antes y el después de la universidad central de venezuela aquí vemos el tema de los techos el tema de la impermeabilización y también el tema de lo que son las estructuras de concreto que fueron las que quizás desataron todo este escándalo de la situación de la universidad central de venezuela y ameritó la intervención directa por parte del ejecutivo aquí también vemos lo que fueron las acumulaciones de escombros a las afueras de la facultad de ciencias y también la situación en la cual se encontraba el paisajismo y la arquitectura del lugar y ahora si nos vamos a las redes sociales donde también tenemos más información y comenzamos leyendo este tweet que ya me van a colocar en pantalla que es de auristela alvarado que a propósito de la etiqueta que estamos posicionando que es Maduro rescata la UCB dijo lo siguiente excelente vamos presidente a levantar ese hermoso patrimonio venezolano y saque esa gestión que no dio la talla a quien se refiere bueno ya ustedes lo saben si han escuchado nuestra transmisión seguimos con más de esta etiqueta que se coloca a esta hora y lo dice Hilario Trinchera arroba Hilario Trinchera Maduro rescata la UCB lo que no hace una rectora estudiada con posgrado lo hace un chofer de autobús ironía de la vida pero es la realidad de los que si se preocupan por recuperar los espacios patrimoniales y los que se preocupan por tener un escocés mayor de edad en su estante y lo acompaña de una fotografía de lo que hemos venido comentando desde las 6 de la tarde que ha sido la inspección hecha hace pocas horas por el jefe de estado en los espacios de la UCB la negrita también coloca lo siguiente tienen que rodar imágenes el antes y el después ya lo hicimos porque son tan descarados que digan como ya lo dice la sinvergüenza García Arocha que solo pintaron y cambiaron bombillos esto a propósito de lo que fue el polémico señalamiento hecho por la rectora también Eterno Aprendiz coloca lo siguiente una inversión merecida la que recibe la Universidad Central de Venezuela por parte del gobierno bolivariano ante las incompetencias de las autoridades que lideran la principal casa de estudios del país gracias presidente y también la compañía de otra de las imágenes que ya hemos venido difundiendo en el transcurso de la tarde de Delcy Rodríguez la primera combatiente y el presidente de la república junto a Jacqueline Farías si tenemos más tweets ahora es el momento Caro Carrero vamos con la etiqueta Maduro rescata la UCB es nuestro gobierno bolivariano el que se ocupa de todo en este país no hay un líder opositor que haga nada que edifique nada que construya nada lo único que saben es robar Maduro rescata la UCB junto a nuestra TV6 Lucena también me engeren el tweet en mi teléfono porque Guaidó no gastó ni un solo centavo de todo el dinero que se robó para la recuperación de la UCB excelente pregunta de la cual quizás ustedes sepan mejor que yo la respuesta Regia Zurda coloca lo siguiente nuestro presidente asumió el rescate de nuestra alma mater que vergüenza García Rocha la dejó vuelta ya más o menos saben que significa ese muñequito con esa cara en ruina parece loco video loco hay que acusarla con el fiscal de la corte penal internacional si tenemos más tweets se acabaron los tweets bueno no importa sin embargo ya tienen la etiqueta Maduro rescata la UCB en caso de que a esta hora usted quiera participar en esta transmisión de la corte penal Gracias.